Aquí no hay figura, aquí lo tienes que pensar y visualizar. Mira lo que están preguntando, te invito a que hagas la creación del plan de acción con lo que necesitas resolver, qué vas a utilizar de la información que te presentan y cómo vas a llegar a la respuesta correcta, ¿ok? Pausa el video, resuélvalo por ti mismo, analízalo, interprétalo y luego de que tomes tu tiempo, vienes para acá y lo resolvemos juntos, ¿de acuerdo? ¿Ya lo hiciste? ¿Pausa? Ok, empecemos. Muy bien, mi gente, ¿qué están pidiendo? El área de la estrella, y tú dices, ok, el área de la estrella, pero ¿qué pasó para tener el área de la estrella? Sobre cada una de las aristas de un hexágono, que el lado es 4 centímetros, se construyen triángulos equiláteros y se construye a partir de allí una estrella de 6 puntas. Tú dices, bueno, suponte que tenemos acá esta figura, vamos a tratar de hacer el hexágono lo más bonito y representativo posible, ¿de acuerdo? Algo así quedaría. Si este es nuestro hexágono, suponiendo que cada una de las aristas de los lados mide 4 centímetros, están diciendo que esto mide 4 centímetros, 4, 4, 4, bla, bla, bla. Sobre cada una de ellas se monta un triángulo equilátero, es decir, que si mide 4 esto, aquí se está montando un triángulo que al final sería para nosotros totalmente equilátero, también mide 4, ¿de acuerdo? Entonces dices, ok, lo hiciste ahí, pero tienes que hacerlo en todas las demás. Y básicamente, ¿qué estamos teniendo? Mira qué, sería acá esta figura, nuestra famosa estrella de 6 puntas, ¿de acuerdo? Tratando aquí hacer un dibujo lo más representativo posible para ti, para que podamos resolver esto de una manera práctica. Mira que aquí tendríamos nuestra fulana estrellita. Se ve, fera, pero la idea que te quiero transmitir es esta. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros. Entonces, si quieres el área de la estrella, tú lo puedes pensar que es toda el área completa. Es el área del hexágono más estos 6 triángulos que están por fuera. Pero tú me dirás, pero como yo no tengo la fórmula del área del hexágono, y nosotros vimos en los videos conceptuales, ¿qué se puede hacer por la apotema y perímetro y bla, bla, bla? Entonces tú dices, no, pero ya va. Ahora, si esto lo podemos partir así, si esto le puedo hacer así, ¿qué estamos teniendo? Son 6 triángulos por fuera y 6 triángulos por dentro, que todos son igualitos, todos son idénticos. Son 12 triángulos equiláteros y todos miden 4 centímetros al lado. ¿Te acuerdas del video donde hablamos del área de un triángulo equilátero? Mira dónde lo vamos a utilizar. Si tú quieres el área de la estrella completa, sería tomar el área de un solo triángulo. Mira, calculas el área, por ejemplo, de este triángulo, de un solo triángulo equilátero, y si lo multiplicas por 12, estás teniendo el área de los 12 triángulos completos. Ese es el plan de acción. Hasta ahora no he hecho nada. Solamente pensar, ok, yo puedo calcular el área de 1, y al final la estrella la puedo pensar que son 12 triángulos equiláteros que se están pegando. Y tú dices, ok, bueno, si eso es así, vamos a calcular que el área de la estrella, mira cómo lo voy a escribir aquí así, el área de la estrellita, ok, sería 12 veces el área de uno de los triángulos equiláteros. Y recuerda que el área de un triángulo equilátero en los videos conceptuales te expliqué y te demostré que lo debemos trabajar así. Raíz de 3, L cuadrado sobre 4, donde L es el lado, o también lo que le conocen, raíz de 3, A cuadrado sobre 4, donde A es el lado del triángulo. Si el lado del triángulo nos dice el enunciado que mide 4 centímetros, tú colocas ese valor aquí, 4 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, entre 4, eso es 4. Entonces, el raíz de 3 quedaría allí intacto. Raíz de 3 es raíz de 3, son operaciones con radicales, y la idea es hacerlo sin calculadora. Si quieres un valor exacto, pues colocas la calculadora. Serían 4 centímetros, vamos a colocar aquí la unidad por si acaso. Esos 4 centímetros van a quedar al cuadrado porque estamos hablando de unidades de área. Quedaría 4 centímetros cuadrados que son 16, 16 centímetros cuadrados por raíz de 3 sobre 4, ¿sí? 16 entre 4 daría 4, y 4 por raíz de 3. Aquí directamente el área del triángulo equilátero sería 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. Hice como que un paso de más, pero yo sé que tú ya me habías dicho en tu mente que era igual a esto. Esto es 4 al cuadrado entre 4 que se van, 4 raíz de 3 y los centímetros cuadrados. Ese es el área de uno solo de los triángulos. Hay que multiplicarlo por 12. Si colocamos eso acá, sería 12 por 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto da eso? 12 por 4 son 48. ¿Lo ves allá? 48 por raíz de 3, y la unidad de área sería en centímetros cuadrados, que es la que estamos trabajando. Entonces, el área completa de la estrella, si multiplicas aquí 12 por 4, daría para nosotros 48 raíz de 3 centímetros cuadrados. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Mira que es crear un plan de acción, establecer un dibujo inicial, para uno poder ubicarse, uno guiarse. Y mira que básicamente, si tienes claro qué vas a utilizar, área de triángulo equilátero, si tienes claro qué vas a utilizar y manejas los conceptos, vas mucho más rápido y mucho más directo a lo que tú necesitas. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao.